Tal vez estés pensando en mí Tal vez repitas mi nombre en alguna charla con alguna amiga Un amigo Lo cierto es que tu ausencia Clavo hondo en lo más hondo de mi herida Una espina Mi lástima Si pudiera olvidar Si te pudiera condenar Arrancarte de mi pensamiento y de mi roto Y solo corazón Lo haría Siento aquí en mi pecho la agonía De estar perdido y no encontrar salida ¿Por qué me ilusionaste si sabías Que todo no era más que una mentira? Hoy todo es tu recuerdo Las mañanas, las palabras, las paredes El futuro Mi vida Si pudiera olvidar Si te pudiera condenar Arrancarte de mi pensamiento y de mi roto Y solo corazón Lo haría Siento aquí en mi pecho la agonía De estar perdido y no encontrar salida ¿Por qué me ilusionaste si sabías Que todo no era más que una mentira? ¿Por qué me ilusionaste si sabías Que todo no era más que una mentira? No, 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 no... No, 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 no. Siento aquí en mi pecho una agonía De estar perdido y no encontrar salida ¿Por qué me ilusionaste si sabías Que todo no era más que una mentira ¡Suscríbete al canal!